No, por favor, paren, pausa Pausa Vamos a hacer Vamos a hacer una pausa Y vamos a escuchar el Tini Dex de Trueno ¿Vamos? Mirá, mirá, vamos a escuchar esto Espero por favor que les haga bien Porque yo creo que me va a hacer bien a la vida A mí y espero que les haga bien a ustedes Escuchen lo que es esto, yo le tengo mucha fe Le tengo mucha fe porque La verdad que yo adoro lo buen músico que es este pibes Lo adoro, para mí es Una revelación en lo que fue en los últimos años Es una locura Este video contiene un lenguaje explícito Escucha, escucha ¿Eso es una tuba? Tiene una tuba Ya saben quién Ya saben quién Ya saben quién Ya saben quién Esto es el barrio de la boca País Desde los conventillos Maratain y Diez Y esto dice así Un gusto A mí A mí A mí en la calle me conocen como el hip Hop de hip Del vivo el dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado What the fuck is this Si tú no me racontá Don Yerifo Si pibes Ya tú Sabe Cómo Sabe Sonando en los bares Guay Uti no pare Que la pisen a los sellos Para que se preparen Porque la calle pide salsa Compa, compa, comparsa Un poco bien, un poco mal en la balanza Missionario quiere el cuerpo a mi esperanza Ni con 50 millones le alcanza No deja de pido, gangsta La promesa como un lío me siente barza El único que escuchaba A mí en la calle me conocen como el hip Hop de hip Del vivo el dance grip La cara de los jóvenes del país Es el turro más pegado What the fuck is this Si tú no me lo has contado Yerifo Mami al bozaro soy yo Ya sabe quién Ya sabe quién El mundo entero Yo yo Ya sabe quién Mirá que bien que está la percusión Pa Excelente los coros Escucha, escucha Mami al bozaro soy yo Ya sabe quién Ya sabe quién El mundo entero Yo yo Ya saben quién Demostra, pibe Demostra Del barrio La Boca, papi Bueno De los conventillos El barrio está desfrieta Bien o mal Viene o mal Vamos 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 Bienvenido al barrio La Boca El trono de quien les habla El barrio del que soy oriundo Donde yo nací Donde me formé Donde me hicieron ser quien soy Donde me junté con mi ñeri Con mi padre Donde viví toda mi vida Esto es el tiny desk El barrio de los conventillos El barrio de los inmigrantes El barrio de los colores Directamente para todo el mundo No sé si está bien o mal Pero represento igual You know what I'm saying Está perfecto, Trueno Qué artista de puta madre que sos, pa Qué artista de puta madre que sos No, escuchá, escuchá Escuchá, escuchá, escuchá No me importa nada No sé si está bien o mal Afuera está yo Yendo por tu culpa Las nubes las hace llorar Yeah Yo buscando respuestas en el cielo Peleándome por dentro Camino en contrapiento Manchándome las seis No sé si está bien o mal Cuando todo se cae solo yo lo sé Vos guacho mirá tranquilo No me conoces Yo ando escuchando el rap Con la capucha puesta Sabiendo que con tu mirada Me molesta Me molesta Uh Aunque cada paso pesequilo Si el mundo no hace caso Perseguilo Guacho Dilo que te niña Y tengo más Porque si caigo es con estilo Aunque si vos no estás acá Yo no puedo dormir tranquilo Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una P en your mind Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una P en your mind Y aunque ya casi nadie Me vea como antes Sigo siendo el mismo Tres pasos adelante Ahora todos llamando Quieren ser parte Pero yo solo como Con quien pase hambre Vengo del barrio De los inmigrantes Dime dónde está Ve que voy a buscarte Me llevo pa'l juda En la zona te cante Ahora que encontré Lo que un día buscaste No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa La nube las hace llorar Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir No, tampoco me miré eso así Una L y una P en your mind Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una P en your mind Tienen cuenta Cómo demuestra el tipo Que tranquilamente empieza Con un tema Sigue con otro Hace dos estilos de música Distintas Entiéndanlo Un tema más Más tranquilo Más chill Un tema más copado El tipo puede hacer todo Puede hacer freestyle Puede hacer temas rápidos Puede hacer temas con conciencia Qué artista hermano Y este coro Este coro Pero represento igual Más regalable Una improvisación a la gente Un freestyle Y ahora va a ser freestyle Esto es en el momento ¿Escuchaste? Esto es en el momento Si yo no me leí el cuento Me lo invento Sobre todo lo que represento Hay cosas que yo hago A veces Me prendo Me apago Yo estoy adentro Del barrio Representando Siempre pa' afuera Desde la boca Al barrio De la bombonera Esto no lo puede hacer cualquiera El vocero del guero Conquistando la esfera Estamos con los coros Yo no De coronada Los tiros Palido de oro Del barrio De la boca Crecen gallos Mueren loro Lo hacemos así Con los colores Azul y oro Yo los tengo Sí Porque son de argentina Y tienen más actitud Ha ha No 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 Olvidarte, no pudiera. Santiago, Maldonado, los hermanos que se fueron de Tucumán a Chaco, sigo hasta la Patagonia, soy la flora de la Pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta, malo clima, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta, las corrientes entre ríos se conectan, indio que no se salta, las misiones me representan. El río negro por la tinta de mi imprenta, ante Chubut y Santa Cruz, me espera un frío que calienta, bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las islas me cantan tangos, siempre fueron y son nuestras. La herimos a un guacho. Tenemos el último para tocar, este tema representa quienes somos, de donde venimos, de que estamos hechos y de que estamos formados. Personalmente, yo vengo del barrio La Boca, de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, el continente con más azúcar. Mira la banda que tiene. Tenemos que luchar, o por tener gobiernos o políticos que no nos querían poner en otro lugar. Solo aprendimos a nacer, a hablar, a caminar. Hoy en día con un micrófono somos una persona ejemplar. Venimos al continente, del sur, somos americanos. Donde no importa de qué país seas, acá somos todos hermanos. Yo represento como San Martín y pinto como Belgrano. Y con 20 años siento que tengo al mundo en las palmas de mis manos. Directamente Latinoamérica. Para todo el mundo, somos los que más se la aguantan. Los que nacieron en la selva, entre animales y plantas. Lo más grande, papá. Donde solamente soñamos con un plato de comida y unas llantas. Si me preguntan quién soy, soy mi tierra santa. Me muero. Me muero. Si me preguntan quién soy, que llevo a dónde voy. De tierra santa. Soy de donde nací. Donde me voy a morir. No, perdón, perdón. De tierra santa. Ok. No puede no quererlo este pibe, ¿eh? Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la ganas, el hambre, la luz en los ojos de mis santa madre. Hechos de barro, de rama, de viento, de huelches, de carne. El sol cae en mis brazos por la tarde. Si me preguntan quién soy, soy mi tierra. Curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando las alas, la vida, la muerte, la pluma y las balas. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo, el dónde. Y ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Oiga el futuro y vengo de tierra santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro y vengo de tierra santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada. Si cantice mi historia, mi fama, mi gloria, mis penas, por panas, desaparecido, memoria. Va por los vachos, canales, puñedas, oscurices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Ojo a la paz de Bolivia, a las calles de Chile. Y me busco en invierno, en la guardiante de Colombia. Vengo del barrio de Tanguy, llegó al meridiano. Para borrar con la mano la línea de Pizonia. Escucha, escucha. Si preguntan quién soy. ¿Qué llevo a dónde voy? ¿Cómo, cómo? Soy de tierra santa. Soy de donde nací. Lejos. Lejos. Representame, Trueno. Está más allá, te pide. ¿Qué llevo a dónde voy? ¿Qué llevo a dónde voy? Mi tierra santa. ¿Y si preguntan quién soy? Carajo. Soy mi tierra santa. ¿Y yo? Yo vine al mundo a defender mi tierra. Soy el salvador pacífico en la guerra. Me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy atacaba guaraní, colla, baritucano. Si quieren tirarme el país. ¡Lo levantamos! Yo si no construimos los imperios con las manos. Porque al futuro vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe. Guerrero peruano y les doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano. Pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo. Mi nombre es latino y mi apellido americano. No, bueno. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. En los tiny des que se hicieron. Si no me conociste todavía. Si preguntan quién soy. Acá me tenés. ¿Qué llevo a dónde voy? Soy de tierra santa. Soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa. No, bueno. Si preguntan quién soy. Si preguntan quién soy. Que llevo a dónde voy. Soy de tierra santa. Soy de donde nací. Soy de donde nací. ¿Dónde voy a morir? ¿Dónde me voy a morir? Mi tierra santa. No, no, no. Bueno, le pido perdón a Trueno porque lo único que le puedo ofrecer es mi admiración, boludo. Cómo me gustaría verlo en vivo, te pide. Por favor. Es un antes y un después, eh. Es un antes y un después. Ah, qué cosa. Qué cosa, eh. Espero que les haya gustado tanto como me gusta a mí.